Vuelve el público al estadio Daniel Villa Zapata para presenciar un compromiso del equipo amarillo y negro. Alianza jugará el próximo 4 de agosto frente a Millonarios por la Copa del Play. Alianza dispuesto de un valor de la boleta de 20 mil pesos para Oriental y de 30 mil pesos para Occidental. El equipo de Barranca Bermeja de nuevo jugará el 8 de agosto frente al Deportivo Pasto por Liga. El valor de la boleta para Oriental es de 20 mil pesos, mientras que Occidental 30 mil. Las directivas del equipo amarillo y negro han dispuesto de un combo para estos dos partidos. El valor de Oriental es de 30 mil pesos, mientras que Occidental es de 50 mil pesos. Los puntos de venta presencial serán Alianza Fitness, ubicado en la calle 5318 a 12 del barrio Torcoroma, mientras que el otro punto habilitado es a través de la tienda online de Ticker Shop. Para este compromiso también las directivas han entregado recomendaciones a los que quieran asistir al Estadio Daniel Villa Zapata. No hay boletería impresa. Alianza Fitness y Ticker Shop son los únicos puntos de venta autorizados. No se compran a revendedores. No se permite el ingreso de alimentos o bebidas al escenario. Prohibido el ingreso a niños menores de 5 años. El uso del tapabocas es obligatorio y se deben cumplir los protocolos de bioseguridad indicadas en las entradas al Estadio Daniel Villa Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!